Bienvenidos a una emisión más de Sociología en Breve y en esta ocasión trataré el tema de el sexenio de Adolfo López Mateos. El sexenio de López Mateos inicia una nueva tradición en la política mexicana, al menos en las elecciones presidenciales, la cual fue conocida durante mucho tiempo, al menos desde 1960 hasta 1994, como el tapadismo o el tapado. El tapado esencialmente es la estrategia que siguieron varios presidentes a partir de Ruiz Cortines en encubrir o pretender encubrir quién iba a ser el sucesor de la presidencia. Recordemos que a partir de 1929, completar con 10 calles, está prohibida la reelección, pero Ruiz Cortines mostró un nuevo rostro para el sexenio, para el presidente, a través de una estrategia que Molina y Rosas muestran como el tapado, que consistió en simular que a algunos candidatos se les iba a permitir participar en la elección, pero finalmente el presidente era quien indicaba y señalaba quién era el sucesor del presidente. La idea del tapado se hizo famosa con la caricatura de Abel Quesada, que se llamó y se conoce en la historia mexicana como el tapado, fuma elegantes, que hacía referencia veladamente al candidato de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en ese momento, Adolfo López Mateos. El sexenio de Adolfo López Mateos tuvo una gran cantidad de figuras. Uno de los personajes que más coadyuvó o llevó las riendas del gobierno fue en ese momento el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, junto con Manuel Tello Barrov, que actuó como el secretario de Relaciones Exteriores y que tuvo un papel muy importante en este sexenio porque, como veremos más adelante, hay una gran cantidad de actividades a nivel internacional. Otra de las incorporaciones más importantes del gabinete de Adolfo López Mateos fue Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, y que ha pasado a la historia como el principal director de lo que se conoce como desarrollo estabilizador, por un lado, o bien como milagro mexicano desde otras perspectivas. Es decir, un secretario de Hacienda que mantuvo la economía en un crecimiento interno, muy adecuado a la época de posguerra en la que estaba del mundo, y que logró un desarrollo interno importante. Durante el sexenio de Adolfo López Mateos, la Secretaría de Gobernación se encargó de controlar gran cantidad de asuntos nacionales. Como he mencionado, Gustavo Díaz Ordaz estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, y en general, como bien señala Molina y Rosas, el país no estaba muy interesado en la participación política frontal, digamos. Fueron los sindicatos, como es tradición en las primeras, en los sexenios de Ávila Camacho, Alemán Valdés y Ruiz Cortines. Los sindicatos son quienes manifiestan las principales confrontaciones o críticas al gobierno federal. Bajo la batuta de Gustavo Díaz Ordaz, estos movimientos fueron reprimidos de manera sistemática. Hay dos momentos importantes en este sentido en el país. Los casos más importantes es el de Rubén Jaramillo, un luchador campesino social que es brutalmente asesinado por militares y agentes de la policía. Y el otro caso importante es el del doctor Salvador Nava, uno de los primeros luchadores políticos que gana las elecciones municipales en San Luis Potosí, pero que posteriormente es reprimido y ocultado por el gobierno federal por comenzar una manifestación política en contra del partido de la revolución institucional en ese momento y contra acciones del gobierno federal que Gustavo Díaz Ordaz no permitió en ningún momento. A su vez, en esos procesos, el sindicalismo, como señalan los autores Molina y Rosas, se prostituyó o bien se vendió directamente con el presidente. En ese momento ya la figura de Fidel Velázquez era una figura casi total en cuanto a la orientación de los sindicatos, la CTM. Y en 1960 Fidel Velázquez declararía, cito textualmente el texto de Molina y Rosas, Adolfo López Mateos representaba una gente tan conocida y tan relevante en sus ideas revolucionarias como él. La figura que se presenta ante el consenso nacional emerge de las entrellas mismas de nuestro pueblo, se nutre de los más claros ideales de la revolución y rechaza toda mistificación y se opone abiertamente a cualquier propósito contrario a los principios básicos de la democracia y de la libertad. En otras palabras, la CTM y Fidel Velázquez se cuadraron o trabajaron directamente con el sexenio de Adolfo López Mateos. Uno de los momentos más llamativos del sexenio de Adolfo López Mateos fue lo que denomina Molina y Rosas la paranoia comunista. Debemos recordar que durante 1959 en Cuba se realizó un movimiento revolucionario que cambió la historia del mundo en gran medida. Fidel Castro junto con Che Guevara y demás revolucionarios cubanos entablaron una lucha directa contra Fulgencio Batista en Cuba y como bien señaló Fidel Castro durante mucho tiempo fue una lucha contra el imperialismo estadounidense. En México particularmente Gutiérrez Barrios, Fernando Gutiérrez Barrios que trabajó en la temible dirección federal de seguridad en épocas de Alemania y de Ruiz Cortines detuvo a Fidel Castro en México. Recordemos que Fidel Castro y Che Guevara estuvieron una temporada en México y conocieron a Fernando Gutiérrez Barrios, director de una agencia policíaca que actuaba fuera de la ley para reprimir opositores. Conoció a Fidel Castro y entabló una amistad que permitió a los revolucionarios cubanos posteriormente ir a Cuba y pelear contra lo que bien llamaron el imperialismo estadounidense en la isla en Cuba. Pero México también con un expresidente de gran peso político como fue Lázaro Cárdenas del Río entabló vínculos muy cercanos con Fidel Castro y el Che Guevara. De hecho el propio Lázaro Cárdenas apoyó en Cuba la revolución cubana. Esto no fue bien visto por gobernación y por el gobierno federal en épocas de Adolfo López Mateos y obligaron al general Lázaro Cárdenas a retirarse el apoyo a dichos movimientos. Sin embargo en México hubo una gran cantidad de seguidores y de personajes e intelectuales que estudiaron la revolución cubana desde la perspectiva política económica y siguieron dicho ejemplo. Por supuesto como señala Molina y Rosas hubo un doble juego. Había gente que apoyaba cercana a gobernación a Fidel Castro en Cuba pero en México no permitieron ninguna manifestación de comunismo o algo similar. De hecho entablaron incluso campañas donde fomentaron el cristianismo contra políticas comunistas o socialistas. A la letra en México se declaró que el socialismo estaba totalmente fuera de las tradiciones nacionales y que se alejaba también de las tradiciones políticas. En 1960 como señalan los autores el entonces presidente del PRI el general Alfonso Corona del Rosal declaró que era de atinada izquierda dentro de la constitución. Dicha declaración no fue bien leída y entendida por la sociedad por lo que el propio presidente Adolfo López Mateos declaró que no que su gobierno estaba dentro de la constitución y que era de extrema izquierda. No obstante los medios de comunicación seguían y si continuaron las críticas ante esas dos declaraciones hasta que llegó la mano dura de Gustavo Díaz Ordaz para cerrar dicha discusión diciendo que desde gobernación bajo la batuta que él llevaba la izquierda era estrictamente la capacidad de lograr la justicia social. Molina y Rosa se exponen claramente como el gobierno federal en ese momento no tenía elementos para señalar que había una democracia en el país. Asimismo un grupo de gobernantes y líderes sociales en el país apoyaban la revolución cubana pero al interior estaba totalmente prohibido cualquier manifestación a favor del socialismo o algo que manifiestamente apoyara a las acciones de Fidel Castro en Cuba. Recordemos que en ese momento en 1962 también existió un proceso político internacional de gran renombre que es la crisis de los misiles en la cual México se mantuvo al margen y en ese momento Adolfo López Mateos no estaba en el país. Quien se encargó de sobrellevar dicha crisis fue Gustavo Díaz Ordaz manteniendo una comunicación constante con Estados Unidos y obviamente manifestando su apoyo al país de las barras y las estrellas. Otro de los detalles internos del país fue la generación del libro de texto gratuito. Un famoso libro de texto del cual tiene como nombre su ilustración que es una pintura de González Camarena muy conocida por nuestros abuelos, nuestros padres, en el cual se muestra una mujer morena en manifestación de la patria mexicana. Se volvió en una comunicación oficial, en una historia oficial en la cual como bien cuestiona Molina y Rosas se mostró siempre el conflicto con Estados Unidos a pesar de que somos vecinos y también se cuestionó y se en cierta medida se renegó del origen de la conquista española sobre el país. De ahí que Molina y Rosas señalen que sus directores como fue Martín Luis Guzmán manifestaron la emergencia o la construcción de la historia oficial, la cual nubló el entendimiento durante muchos años de cuál era el origen y los procesos históricos del país. Las relaciones internacionales en el sexenio de Adolfo López Mateos fueron intensas, de ahí que tenga el mote este presidente de López Paseos. Efectivamente López Mateos viajó de manera constante al exterior y prácticamente visitó casi todos los países Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Francia. Manuel Tello, que fue el secretario de Relaciones Exteriores durante ese sexenio, logró entablar diversas comunicaciones con diversos países. Entonces, por supuesto, lo más importante fue el tratado que firmarían en 1962 con Estados Unidos y la anexión o la recuperación de un territorio en Estados Unidos que se llama el Chamizal. Ahí México recuperó un territorio que estaba en disputa con Estados Unidos y también tuvo la visita de John Fitzgerald Kennedy y su esposa al país. Aquí hay una gran cantidad de anécdotas en las cuales la relación fue muy cálida con el presidente Kennedy y Adolfo López Mateos. Uno de los elementos más importantes de Adolfo López Mateos en sus recorridos internacionales fue lograr la sede de las Olimpiadas desde 1963. México tuvo prácticamente cuatro años para planificar las Olimpiadas en 1968, proceso que, como veremos en un posterior video, generó una situación lamentable en el país con el movimiento del 68. En síntesis, podemos entender que el sexenio de Adolfo López Mateos fue un proceso de crecimiento y de estabilidad económica a nivel mundial. A su vez, también a nivel internacional, México comenzó a tener un papel importante gracias a la difusión del nacionalismo que venía desde Alemán Ruiz Cortines y continuada por Adolfo López Mateos. Y a nivel interno, el país continuó una política de opresión y de ocultamiento de las críticas y de las diversidades. Muchas gracias por la atención y no olviden compartir. Hasta la próxima. Adolfo López Mateos Gracias.